La historia de la vida La historia de la vida Los necesitamos trabajando Por eso se toma la noche de fiesta Es por eso que tu abuelo se los quita por la noche Puesto que al ser más viejos Han de descansar más Y los pone en un balneario spa Para dientecillos La vida de los dientes Fuera de su horario de trabajo Era bastante tranquila En sus ratos libres salían a pasear A tomar algo Al cine O incluso a comprar Pero mientras los demás dientes Se tomaban la vida de manera apacible Dientecillo por las noches Salía a correr aventuras intrépidas De lo más emocionantes Que todas están muy bien explicadas en sus libros Cada mañana Antes de que sonara el despertador Todos los dientes se tenían que poner en su lugar Cosa que habían de hacer Muy ordenadamente Ya que no podían dejar ni un espacio entre ellos Para que se colara alguna caries Pero una noche Dientecillo Se fue a vivir una de sus aventuras De la que tardó más de la cuenta en volver Puesto que la diversión lo mantuvo tan abstraído Que ni se dio cuenta De la hora que era Así Cuando llegó Casi no había espacio para él Se intentó meter De todas las maneras De pie Sentado Haciendo la voltereta La grulla El triple salto mortal Al final Optó por meterse de lado Quedando torcido Y como el sitio no le disgustaba Decidió que todas las noches Llegaría tarde Para poder así Apurar en sus aventuras Este hecho Corrió de boca en boca Y nunca mejor dicho Por todo el planeta Y al poco Todos conocían su historia Es por eso que hoy día Tanta gente Tiene los dientes Hacia tantas direcciones Porque Como dientecillo Prefirieron ser rebeldes aventureros A sedentarios Comodones Y conformistas Tiene los dientes Tiene los dientes Tiene los dientes Gracias.